Tales of Fantasia es un juego de rol desarrollado por Wolf Team y publicado por Namco. Este primer título de la saga Tales of salió a la venta durante diciembre de 1995 en Japón y fue dirigido por Eiji Kikuchi, el cual originalmente se estrenó en Super Nintendo y que debido a su éxito ha recibido diversos ports para diferentes plataformas, las cuales son PlayStation, Game Boy Advance, PSP y la más reciente para smartphones. La historia de Fantasia fue adaptada por Yoshiharu Gotanda, quien también estuvo a cargo de la programación del título. Yoshiharu tomó como base una novela sin publicar llamada Tales of Fantasia, la cual estaba fuertemente inspirada en la mitología nórdica, con elementos de ciencia ficción. De igual manera encontró inspiración en las historias narradas por el novelista inglés Michael Morkow, quien es mayormente conocido por sus trabajos en el campo de las novelas de ciencia ficción y fantasía. Un ejemplo de sus trabajos lo encontramos en el libro La Maldición de la Espada Negra y El Campeón Eterno. Otra de sus inspiraciones fue el afamado escritor H.P. Lovecraft. El juego comienza durante la batalla final de los cuatro héroes, contra Daos el Rey Hechicero, quien después de una dura y cruel batalla es derrotado. Daos, con lo último de su poder, viaja miles de años en el futuro, donde para su desgracia era esperado por uno de los descendientes de los cuatro héroes, quien los sella en dos pendientes, acabando de esa manera con su reino de terror. Doce años más tarde tomaremos el control de Cress, un joven que vive en un pequeño y pacífico pueblo, quien junto a Chester, su fiel amigo, sale de cacería un día normal como cualquier otro, sin saber el trágico futuro que le espera. En este título la exploración del mundo es a través de un overworld, muy al estilo de los clásicos Final Fantasy, donde podíamos movernos con cierta libertad en el mapa, para ingresar a ciertas áreas especiales, como lo eran cuevas o bosques, en los cuales la cámara se posiciona en vista cenital, y mientras avanzamos los combates se presentarán de manera aleatoria. Fantasia cuenta con un sistema de combate llamado Linear Modium Battle System, en el cual nos enfrentaremos a los enemigos en una pantalla de scroll lateral, que podemos mover de izquierda a derecha para atacar completamente en tiempo real, muy al estilo de los juegos de pelea de la época. Adicionalmente, podremos activar a lo que me gusta llamar un modo táctico, con el cual pausamos el combate, para poder acceder a magias o seleccionar ítems. El título tenía la particularidad de asignar ítems y combinación de movimientos a ciertos botones del control, para realizar acciones rápidas. Una de las diferencias de Linear Modium Battle System con los demás RPGs, es que solo controlaremos al protagonista, ya que los demás personajes serán manejados por la computadora, pudiendo solo seleccionar la agresividad con la que deberán atacar. Uno de los logros técnicos de Tales of Fantasy fue la presencia de voces durante las batallas y en ciertos puntos de la historia. Un ejemplo sería la narración durante la introducción del juego, y para lograrlo debieron de usar un cartucho con una capacidad de 48 megabits. Un logro técnico de mención para la época. Otra de sus novedades, como ya lo mencionamos, fue la implementación del Linear Modium Battle System, el cual se podría traducir como sistema de batalla de movimiento linear, creado a partir de lo que podemos experimentar en los juegos de peleas, los cuales gozaban de una gran popularidad por aquella época, separándose en gran medida de sus contemporáneos. Dicho sistema sentó las bases de lo que hoy en día es conocido como la saga Tales of. El desarrollo de Fantasia no fue sencillo, ya que cuando el título se encontraba ya con un nivel avanzado de desarrollo, el estudio Wolf Team sufrió bajas en su platilla de trabajadores, quienes abandonaron el proyecto para crear un nuevo estudio, conocido actualmente como Three Ace, afamado por crear títulos como Star Ocean y Valkyrie Profile. Pero es bueno saber que salió algo bueno de esta separación después de todo. La versión de PlayStation 1 se estrenó poco antes del lanzamiento del segundo título principal de la serie, el cual lleva el nombre de Tales of Destiny. Nanko anunció un relanzamiento para la original PlayStation. Este remake contó con nuevos añadidos, como son un opening animado producido por Production IG, afamado estudio de animación japonesa, reconocido por sus trabajos en The End of Evangelion y FLCL, entre muchas otras. Los sprites de los personajes, así como los escenarios, se dibujaron nuevamente, en mejor calidad. En cuanto al mapa, se implementó un warm-up completamente en 3D. Se regrabaron los audios de los personajes, gozando estos de las bondades del formato de CD de la PlayStation 1. Como el desarrollo del remake fue casi simultáneo al de su secuela, se implementaron muchas de las mejores desarrolladas para este último. Un ejemplo de ello es que en esta versión puedes aumentar la velocidad de los combates. También se incluyó a Susu Fujibayashi como personaje y protagonista opcional controlable en esta entrega. Originalmente se tenía planeada una localización al inglés de la versión de PlayStation, la cual desafortunadamente nunca se realizó, debido a que el equipo de desarrollo se encontraba muy ocupado en la localización de Tales of Eternia, razón por la cual decidieron centrar sus esfuerzos en dicho título, ya que según el propio estudio, Tales of Eternia es un juego superior a Fantasia y querían brindarle al mercado tanto europeo como americano la mejor experiencia. Tales of Fantasia contó con un port para la Game Boy Advance y su lanzamiento representó su introducción por primera vez en el mercado internacional y obviamente traducido al inglés, el cual salía a la venta el mes de marzo del 2006 para América y Europa. Durante este mismo año salió a la venta en el mercado japonés Tales of Fantasia Nakiri Dungeon X, para la PlayStation Portable, título que incluía el remake de Fantasia, así como su secuela Tales of Fantasia Narikiri Dungeon, la cual salió originalmente para la Game Boy Color y su historia transcurre 250 años después de lo acontecido en Fantasia. El equipo de desarrollo contó con el talento de Masaki Norimoto, quien estuvo a cargo del diseño del juego y en otras palabras fue el encargado de establecer cómo funcionaría el mismo, su gameplay, el ambiente y dónde se desarrolla la historia. La música fue elaborada por Motoi Sakuraba, Shinjitamura y Ryota Furuya. El tema principal, Yume-wa o Waranai, título que se podría traducir como El sueño que nunca acaba, fue interpretado por Yukari Yoshida. En las versiones de Super Nintendo y Game Boy Advance y para la versión de PlayStation, contamos con el talento de Yomi. El diseño de personajes fue realizado por el mangaka Kuzuki Fujishima, mayormente conocido por sus trabajos en el mundo del manga, como Oh My Goddess, Sakura Wars y Gun Grey. Fantasia contó con diversas adaptaciones al manga, así como una adaptación al anime en formato de OVA, en las cuales nos narran diversos momentos de la historia. Bueno, esto es todo por el momento. Si te ha gustado este contenido, da like y suscríbete para estar al tanto de los próximos videos.